Puedes venir y decir que no soy de tu agrado, quejarte porque te falta el aliento cuando caminas en mis callejuelas, por lo empinado que son y por lo desnivelado de mis pisos y banquetas, de mis calles empedradas. Puedes asegurarme y repetir hasta el cansancio y hasta jurarme que no volverás. ¿Y qué crees? Aquí, hasta los muertos regresan. Toda historia tiene un inicio y esta no podía ser diferente. Salimos a las 7 am del 10 de junio. El clima era fresco. Y la ruta, enorme. Más de 700 kilómetros. Pasando por Querétaro. San Luis Potosí. Luchando constantemente con las ráfagas y turbulencia que los camiones producen. Poco antes de Matehuala, un embotellamiento de más de 10 kilómetros por reparaciones en la carretera. Y finalmente, 30 kilómetros de empedrado. Y ningún kilómetro fue en vano. El llegar a 14 valió todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! con una habitación de ensueño, atendido por su dueño e hija, que en todo momento estuvieron atentos de todo. Ocho horas de carretera habían hecho mella y era momento de ir a comer. Fuimos a la mansión de la abundancia, donde comimos como reyes un filete a la mexicana y una arrachera con pico de gallo. ¡Delicioso! Real de Catorce Fue una población linera y actualmente turística ubicada en el corazón de la Sierra de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, en el norte de México. El nombre fue tomado de la palabra real, por sus minas de plata, y 14 por 14 ladrones que se escondieron en este lugar. Se encuentra a una altitud de 2.770 metros sobre el nivel del mar, y la principal vía de acceso es a través de un túnel de 2.300 metros de longitud, inaugurado el 2 de abril de 1901, denominado Hogarrio en Honor al Pueblo de España. La vida del pueblo transcurrió en medio de la actividad de los mineros que extraían la plata. Pero al continuar excavando, toparon con un manto acuífero que al perforarlo inundó la mina. Aunque se intentó continuar explotando el metal usando extractores y bombas de agua, ya no fue posible, y la mina fue cerrada. Al ser este, un pueblo minero fue abandonado, convirtiéndose en un pueblo fantasma. Posteriormente fue retomado como lugar turístico y reconstruido, manteniendo así una actividad turística en los recorridos que se ofrecen para visitar los diferentes atractivos. Como visitas a los matorrales del semi-desierto, lugares sagrados para los bicholes como El Quemado, y visitas al Museo de la Primera Casa de Moneda fundada en México o las estaciones de tren que fue. Construidas por el presidente Porfirio Díaz para la transportación y exportación de plata a España. Más tarde y antes de ponerse el sol, salimos a recorrer el pueblo, con sus calles empedradas y acercándose el crepúsculo de la noche. Hicieron de la caminata una experiencia inolvidable, como conocer el restaurante El Templo, que con su mirador de cristal y las manos de San Francisco enmarcaron un atardecer de película. Después de una buena noche, ya que el colchón era una delicia, a pesar de que un bulto estuvo en medio toda la noche, era hora de iniciar el regreso. Tomamos la decisión de no desayunar en 14. Era muy temprano y perderíamos tiempo. Mismo que más adelante, lo perderíamos por fuerza. Música 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 y 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 Sí, mi vida, sí, mi vida. Pero bien volcada. Estamos parados en la gasolinería. Porque nos ponchamos. Se nos ponchó la llanta. Y esperemos que aguante. Ya le pusimos el gusano. Ahí está el gusano. Caminé tres kilómetros. Tres kilómetros caminé. No es cierto, como ocho. ¿Dónde estamos? Estamos perdidas. En Matehuala. Vámonos. Así fue. Se nos ponchó la llanta nueva, que tenía solo una semana. Por fortuna, el gusano que pusimos resistió y continuamos con el regreso. Desayunamos en Matehuala una torta y un café. Y la misión era regresar sin mayores problemas. Nos embargaba la duda si resistiría la llanta. Pero no había opción. Era eso. O perder un día o dos para conseguir refacciones. Avanzamos sin dificultades. Y el calor nunca fue un problema serio. Pero la deshidratación sí. Paramos en San Luis Potosí. Y nuestra última parada fue en Querétaro. O mejor dicho, en Los Cochinitos, donde comimos muy rico. Finalmente tomamos el Circuito Exterior Mexiquense. Entramos por Iztapaluca. Y llegamos a casa. Cansados. Asoleados. Pero muy contentos por lograr la aventura. Y construir una vez más los recuerdos que serán para siempre. LESPORANSACIÓN Gracias por ver el video.